Si no te apuras también ¡Puerto Rico gana! ¡Buenas noches Puerto Rico! Llegó el momento más esperado, comienza ¡Puerto Rico gana! Y ya llegó el más que regana, él es el animador del pueblo ¡Alex DJ! ¡Alex DJ! Como está aquí, otro pan acá, se dijo vacación de Dani también Ahí está Kike, Kike, Kike tienes multa, ¿sabes? Para que sepa Ahí está Kike, gracias muchachos por el trabajo, excelente, gracias como siempre Ahí están los muchachos, oye, Kike, tu eres el que controla toda esta vaina aquí, verdad O sea, si tú dices ahora mismo, mira, ponchame ahí, ponchame a Stephanie. Ahí está, ahí está. Y volvemos con nosotros. Oye, ese es el caballote. Gracias, Quique. Mira, vente para acá. Te voy a saludar acá, Manolo, el otro caballote de sonido que me tiene, mira, siempre ahí. Eso suena de show. Manolo, gracias por tu trabajo siempre. Eso es. Ese que se encarga de todo. Y hoy estoy bien contento porque está mi amigo Luis con nosotros. Luis, gracias por estar con nosotros. Ese es el musicalizador. El que pone esa música de show a ponerlos a gozar y a disfrutar. El que nos pone a bailar. Vamos para allá. Vamos allá, maestro. Vamos a ver. Estoy bien contento. Huevito sin sal. ¡Uh! ¡Uh! ¡Huevito sin sal! ¡Huevito sin sal! La gente a él le dice huevito sin sal. ¿Qué pasó? La fiesta es el seguido. ¿Dónde está el huevito sin sal? ¡Huevito sin sal! ¡Huevito sin sal! Pero ayer está el huevito que dice y muta. Lo sacan a bailar sin pasar con fin. Huevito sin sal. Huevito sin sal. ¡Huevito sin sal! Escúchame bien. Si te pareces a Betty y limitas, cantas o te vistes como ella, desde este domingo vamos a hacer una competencia buscando a la nueva de Betty por 500 dólares en vía. Yo soy Betty al 787-235-6749. Nueve, 500 dólares. Y ahora, vamos a comenzar a jugar rápido, Puerto Rico. Tengo 200 dólares en Encuentra de Rojo, J.D. Herrera. Gracias a nuestra buena gente de MMM, el plan de show. Oye, cuando MCS te habla de cubierta dental mejorada, chequea, vienen con coaseguros altos, como MCS Clasiquera Activo, que tiene 25% de coaseguro. Cuando vayas al dentista, vas a tener que pagar de tu bolsillo y tampoco cubren procedimientos dentales como son implantes ni puentes fijos. Busca cubiertas que cuiden tu salud y tu bolsillo. MMM te ofrece dental comprensivo con 0% de coaseguro en la mayoría de sus cubiertas. Y no solo eso, te cubren más procedimientos como implantes, puentes fijos, dentaduras parciales flexibles, cirugías y mucho más. MMM te habla, claro, cámbiate hoy, llama al 1-833-647-9555. Bueno, vamos a jugar en Encuentra de Rojo. Tengo hasta 200 dólares y tengo por ahí a Elizabeth. Elizabeth, buenas noches. Elizabeth, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas, bien. Elizabeth, ¿de qué pueblo nos hablas? De Ponce. De Ponce, de Ponce. Si la vengo siguiendo usted, porque baila la plena en un solo pie, en un solo pie. Ahí está. Elizabeth, ¿con quién estás en tu casita, mi amor? ¿Perdón? ¿Con quién estás en tu casa? Solas. Solita. Mira, Elizabeth, yo tengo hasta 200 dólares, 20 dólares por cada línea que tú me consigas la ficha roja. Aquí está Finito, te va a ayudar. Finito ha estado medio salado durante toda esta semana, pero yo estoy seguro que usted, Elizabeth, se va a llevar mucho dinero hoy. Elizabeth, vamos a comenzar con usted. De estas, de estos tres vasitos, de esta línea, comenzamos. ¿En dónde está la ficha roja para darte 20 dólares? ¿Dónde está la ficha roja? En el medio. ¿En el medio? Vamos a ver. ¡Sí! Pasó bien. Tiene 20 ya. Finito. Para ayudar a mi amiga de Ponce, Elizabeth, jueguen en su casa. ¿Dónde está la ficha roja? ¿En tu lado, en mi lado o en el centro? En tu lado. En mi lado. ¿Y eso es? ¡No! Elizabeth, ¿tú quieres que te cambie a Finito o estamos bien con Finito? Elizabeth, ¿tú quieres que te cambie a Finito o le damos una oportunidad? Lo está pensando. ¿Le damos una oportunidad? Va a seguir, va a seguir. Elizabeth, ¿dónde está la roja? ¿En tu lado, en el lado de Finito, en mi lado o en el centro, mi amor? ¿En el lado de usted? En el lado mío, a la una, a las dos y a las tres. ¡No! Estaba en el lado de Finito. Finito, te toca a ti. Ya tengo el bote de sal preparado. ¿Dónde está? ¿En tu lado, en mi lado o en el centro? En tu lado. ¿En mi lado? ¡No! ¡Qué rayo, Finito! Estaba en el centro. ¡Dame el... Elizabeth, ya me dieron el bote de sal. ¿Dónde está la roja, mi amor? ¿En el lado de Finito, en mi lado o en el centro? ¿Dónde está, mi amor? En el centro. ¿En el centro? ¡Ahí está! ¡Muy bien! Tiene 20. Muy bien. Finito, tengo el bote de sal en la mano. ¿Dónde está, papá? ¿En el lado tuyo, en el medio o en el centro? En mi lado. ¿En tu lado? En mi lado. ¡Está asustado! ¡No! ¡Pégale la manguera! Finito está, Salau. Finito está, Salau. Elizabeth, ¿dónde está la roja? ¿En el lado de Finito, en mi lado o en el centro? ¿Dónde está, Elizabeth? ¿En el lado de Finito, en mi lado o en el centro, mi amor? ¿Te toca a ti? ¿Dónde está, Elizabeth? ¿Dónde está? Que nos atienda por el teléfono. No se escucha bien. Elizabeth, escúchame por el teléfono, mi amor. Ponla en mute el televisor. La esquina de Finito. La esquina de Finito. ¡Sí! La esquina. Yo no he cooperado en nada. No he cooperado en nada. La esquina de Finito. En tu lado, en mi lado, en el centro. ¿Le toca a Finito ahora, Elizabeth? Está Finito. Finito. Es que ella tiene un pequeño... En el centro. En el centro. ¡Sí, Finito! ¿Qué pasó, Elizabeth? Está gozando, está gozando, Elizabeth. La libró, la libró. Lleva 80 ahí. Elizabeth, te toca a ti ahora. ¿Dónde está la roja? ¿En el lado de Finito? ¿En mi lado o en el centro? Es que acuérdate que está en Ponce. Es un poquito más lejos. Es lo que llega. Ella tiene la misma internet que Tatín. Elizabeth, ¿dónde está? En el de Finito, en mi lado o en el centro, mi amor. ¿En el lado de usted? ¿En el lado mío? ¡No! Estaba en el medio. Elizabeth, tienes 80 dólares. Elizabeth, tienes 80 dólares. ¿Quieres jugar por 20 dólares o lo quieres jugar todo? En la esquina, en el lado de usted. En el lado mío. ¿Por todo o por 20 pesos? ¿Quieres jugar todo o nada por los 200 dólares, mi amor? Tienes nerviosos. ¿Jugar todo? ¿Por todo? ¿Por todo? Todo, muy bien. ¿Por qué? Tenemos un delay de 10 segundos de aquí a Ponce. ¿Ok? En mi lado, Finito, ¿dónde está la roja? Todo. Ella ha escogido en su lado. ¿En mi lado? En el centro. En el centro. ¿Por todo? ¿Por todo? Por todo. Tienes dos oportunidades, la de Finito y la tuya. Vamos a ver, la de ella dice... ¡Sí! ¡La pegó ella! ¡200 dólares! Ya mismo celebra, ya mismo celebra. Ya, ya mismo a las ocho y media se alegra. Ya tú, a ver, ponle la cara ahí, ponle la cara. ¡Te ganaste, Elizabeth! ¡Eso! ¡Ganaste, Elizabeth! ¡Ganaste, Elizabeth! ¡Qué bueno, gracias! ¡Gracias, gracias! Elizabeth, te dejo, que si te hago otra pregunta, llega Betty Lafe y no me la contesta. Te veo, mi amor, te llevaste 200 dólares. ¡Ganaste! Y ahora ya estamos listos, señores y señores. En la parte posterior, la chancleta con el cierto y falso. Y tengo por ahí nuestra primera participante, que lo es, Crisia. Crisia, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Muy bien, ¿y usted? Crisia, ¿de qué pueblo eres? De San Juan, aquí al ladito. De ahí al ladito. Crisia, yo tengo cierto y falso. Si tú me contestas correcto el cierto y falso, tienes la oportunidad de tirar una chancleta. ¿Preparada, mi amor? Vamos allá. Ok. Si ponen la chancleta donde va, son 200 dólares. Gracias a Nuke University. Crisia, ¿cierto o falso? Estados Unidos es el país líder en donación de órganos. ¿Ese es cierto o falso? No, es falso, no. Próxima, voy a bailar con Dilsson. Pero antes, escúchame bien, una educación universitaria de excelencia 100% online, sí es posible y lo puedes hacer al matricularte en Nuke University Online Division. Las clases comienzan en enero 2021. Fácil de usar y con el apoyo real de los profesores. ¿Qué esperas? Comienza tu grado asociado. Bachillerato maestría, estudiando a distancia. Nuke University Online Division. Tengo por ahí a Dilsson. Dilsson, buenas noches. Buenas noches, me alegra verte. Igual, ¿de qué pueblo es usted, mi amigo? San Juan. De San Juan. Dilsson, tengo un cierto y falso. Si la contesta correctamente, me acaban de decir que no voy a dar 200 dólares. Si pones la chancleta donde es, te voy a dar 600 dólares. Si pones la chancleta encima de la mesa. Muchachos. Son buenos, así mismo, Dilsson, ¿verdad? Son buenos, son buenos, me lo voy a llevar. Ok, Dilsson, cierto o falso. Pedro Picapiedra trabajaba en una cantera. Ese es cierto o falso. Cierto. Y es cierto, muy bien. Dilsson, la chancleta, papá. Tienes que colocarla encima de la mesa. Si puedes ponerla ahí, te lleva a los 600 dólares gracias a Nuke University. Dale, Dilsson. Ay, ay, ay. Lo veo concentrado. Lo veo concentrado. Está midiendo. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay. Una oportunidad más para mi amiga Criscia. Criscia, pasa al frente, mi amor. Ahí viene Criscia. Yo sé que Criscia me va a contestar ahora correctamente el cierto y falso. Criscia, ¿cierto o falso? La luna es el único satélite natural de la Tierra. ¿Ese es cierto o falso? Falso. Es que no te escuché. Cierto. Cierto, sí, 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 sí. Tuve problemas técnicos acá. Muy bien. Criscia, agarra tu chancleta. Tu chancleta, Criscia, 600 dólares. Ahí va. Dale, Criscia. Ahí, 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 ahí. Ay, ay, ay. Dilsson, Dilsson, vamos arriba. Vamos con Dilsson. Dilsson, cierto o falso. Los gatos persas se caracterizan por tener mucho pelaje. Ese es cierto o falso. Cierto. Y es correcto. Oye, Dilsson está on fire. Dilsson, 600 billetes, papá. Viene. Yo creo que ahora sí. Vamos a ver. Y, 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 y. ¡Ay! ¡Ay! Le voy a dar una y una más. Criscia, ve al frente. Criscia lo tiene el truco, ¿sabe? Yo creo que ahora, hoy se van los 600 dólares. Criscia. ¿Cierto o falso? Otro nombre para el kiwi. Es frutilla. ¿Ese es cierto o falso? Falso. Y ese es falso. Muy bien. Gracias, Criscia. Vamos, Criscia, vamos arriba. 600 dólares. Criscia, viene. Vamos arriba. Vamos, vamos. Ella tiene el truco. Míralo ahí, míralo ahí. ¡Ay! Una más para Dilsson. Dilsson, adelante, mi pana. Dilsson. Preparado, mi amigo. Este es fácil. Preparado para llevármelo a los 600 dólares. Muy bien, excelente. Dilsson, la pregunta es la siguiente. Dígame, por favor, el número de seguro social de Daddy Yankee. Me la pusiste demasiado difícil, Dilsson. Ella no, ella no, Dilsson. Es vacilando, Dilsson. Se lo creyó, Dilsson. Son bromas, es vacilando. Me la puse demasiado difícil. La pregunta, el cierto y falso es, el deporte de baloncesto nació en Europa. ¿Ese es cierto o falso? Falso. Y es falso. Sí, falso, correcto. Nació en los Estados Unidos. Dilsson, vamos arriba, mi manita, vamos arriba. Ahora sí. 600 dólares. Y, 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 y. Ahí está, casi, casi, Nahet. Ahí está. Y. ¡Ay! ¡Ay! No pudo ser. Gracias por haber participado. Gracias a los muchachos. Óyeme, yo tengo... Finito. No, 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 pues échame la cara de Finito ahí. No, 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 no. De verdad, de verdad, de verdad. Hoy sí que la película va a estar... Esto va a estar interesante. Esto va a estar bien interesante. ¿A quién tengo en línea por ahí? ¿A mí? ¿Michelle o Michael? Michael, Michael, buenas noches. Buenas noches. Michael, ¿cómo está usted, mi amigo? ¿Todo bien? Todo bien, usted. Michael, yo tengo 200 dólares para ti. Si tú me dices cómo se llama la película que ese gran actorazo, súper actorazo, finito, va a interpretar en la noche de hoy. ¿De qué pueblo usted, Michael? De Fajardo. De Fajardo. ¿Qué es lo más lindo de Fajardo, Michael? Si yo te pregunto a ti, le pregunto, para que todo el pueblo de Puerto Rico sepa, si yo voy para Fajardo, ¿dónde puedo ir? ¿Qué es lo más bonito de Fajardo? Bueno, tenemos las playas, las croavas, ahí hay muchos sitios para comer, marisco, chinchorro y demás. Ahora mismo, ningún lugar, porque estamos en cuarentena, estamos encerrados. Pero hay muchos sitios bonitos acá, Fajardo. Está ahí esa playa, las croavas. Está al frente, está el Cemencí. El Cemencí, la playa. Y las cabezas de San Juan están allí. Ajá, correcto. Ok. Mire, mi amigo, ya finito, está preparado. Y yo lo que necesito es que usted me diga qué película va a interpretar hoy finito. Así que usted está, ¿con quién usted está en su casa? Por ahí está mi mamá y mi papá. Muy bien. Le puedo decir a su papá y a su mamá que lo pueden ayudar, Michael. Esto lo hacemos para que lo haga toda familia. ¿Está cerquita por ahí su papá y su mamá? Están por ahí, están por ahí, pero ellos no saben tantas películas. Ajá. Ok, pues usted lo va a hacer muy bien. Bueno, Michael, 200 dólares en juego. Cotito, gracias a nuestra buena gente. ¿Tú sabes de quién? De DirecTV. La Navidad es bella, pero se complica cuando hay que buscar los regalos. ¿Y qué más? Ahora que hasta las compras online se retrasan. Pero mira, tú relax porque hay un regalo con el que complaces a todos en casa. Ese regalo es el entretenimiento de DirecTV. Sorprende a los tuyos con las series, películas, muñequitos y deportes que aman ver en planes desde tan solo 32.99 mensuales. Y llegan a instalarte en 48 horas para que disfrutes rapidito con tu familia. Así que eso suena muy bien. Llama ahora a 620-522-620-5222 y regala DirecTV. Michael, ahora sí, pero dígame antes cuál es el restaurante más bonito que hay en Fajardo para ir este fin de... Ah, no, no se puede ir. Pero pasa a ver, pasa a ver. Ah, está Cinco Nudos. Hay un restaurante que está allí en... Ah, sí, sí, es muy bueno. En Puerto Chico, en Puerto Chico. En Puerto Chico, en Puerto Chico, está un restaurante que se llama Cinco Nudos, ahí donde están las embarcaciones. Ese está súper bueno. Protónplín de ropa vieja. Sí, ¿tú has ido ahí, Michael? No he tenido la oportunidad, pero he escuchado muy bien. Muy bien, Michael, ahora sí, vamos al mambo. 200 dólares, gracias a nuestra buena gente de DirecTV. Actuación de Gran Finito. ¿Cómo se llama la película? Q, Q Finito. Le pinto el pelo. Oye, ese pelito le queda bien a Finito. Le queda como más bonito ahí. ¿Qué tú haces, Finito? ¿Qué tú haces? Peinándose, Peinándose, Peinándose. Esa es Dora, ¿no? Dora, Dora, la exploradora. Ok, Michael, ¿cómo se llama la película, papá? Este... No sé, parece ahí al de... Te voy a vender una pista, te voy a vender una pista, mira. Por 300 dólares, ¿está bien? ¿Cómo? ¿Cómo? Son más que el premio. Ok, te la voy a vender por un peso, para bregar contigo, ¿está bien? Estamos en Navidad, regálame la pista, estamos en Navidad. Salió bravo. Apenas un peso, 199, ahí está. Navidad, Navidad. Navidad. Mira, el título de esta película en español se compone de un nombre y un apellido. ¿Cómo se llama? El título de esta película en español se compone de un nombre y un apellido. ¿Cómo se llama? ¿Tiene otra actuación finito? Adelante, actorazo. Q, Q. ¿Cómo se llama? Ya está. ¿Ya está? Michael, ya está. Ya está. ¿Tiene un ticket dorado? ¿Oro? ¡Oh! Michael, ¿cómo se llama la película? No se escucha. ¿Cómo es? Pero dijiste un nombre y un apellido. Sí. Está fácil. Bueno, el nombre es Charlie. Ah, Willy Wonka. Pues no sé, dime tú. ¿Cómo se llama la película? Willy Wonka, Willy Wonka. ¿Willy Wonka y qué? Charlie y la fábrica de chocolate. 199 dólares. Eso es. Correcto. Willy Wonka y la fábrica de los chocolates. Eso. Michael me tenía asustado. Gracias, Michael. Nosotros tomamos una pausa, pero vengo rápido. Esto es Puerto Rico en ahora para el pueblo. Estamos en vivo. Por ahí viene la puerta del dinero. En lo próximo, Puerto Rico gana. ¡Gracias!